Gia, ho, Farina, la nena fina, oh, F-A-R-I-N-A, aquí está, oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca la gente Me mira y me robo el sol, relajada, con una actitud sobrada, los bolsillos llenos yo la tengo clara Soy cara, como una Dolce Cabana, la reina esta noche, esa soy yo Y delicada, pero fina, como Barcelona, yo que combina cualquiera y a mayor yo les arrojada Donde llego y pongo presión, mira, dime si no tengo la razón, oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca la gente Me mira y me robo el sol, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca la gente Me mira y me robo el sol, dime, tengo lo que tú quieras, como lo quieras, pero no soy cualquiera Si quien lo creyera, aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo, saca pecho, saca nalga, muevelo Como si tú quieres verte como una nera fina, sube a ceja, sube cara y bailalo Dime, una y otra vez lo que te gusta PLEASE CLICK THE LINK, GIVEN IN VIDEO DESCRIPTION, FOR LATEST PRICE, AND FULL SPECIFICATION THANK YOU FOR WATCHING, PLEASE LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE